Hola mis queridos pacientes, bienvenidos nuevamente a Ortodoncia MVM, me encanta que estén aquí porque este video es para todos los que tienen ortodoncia o piensan ponerse ortodoncia, así que compartan este video para que su ortodoncia sea muchísimo más cómoda. Hoy les voy a dar 10 tips para que su tratamiento de ortodoncia sea muchísimo más cómodo y fácil de llevar, así que pongan mucho, mucho, mucho cuidado. Bueno, el primer tip que les voy a dar es que mantengan sus labios hidratados, para mantener los labios hidratados primero hay que beber mucha agua y segundo hay que aplicarse algún hidratante que puede ser alguna barrita hidratante o puede ser alguna vaselina, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llevamos brackets por fuera, los labios como que se trancan, como que no bajan bien y además se resecan. Entonces, si ustedes quieren que eso no pase y tener más flexibilidad en esos labios, mantenganlos hidrataditos y de esta manera va a ser muchísimo más fácil moverlos, no se les van a resecar y por lo tanto no se les van a abrir las comisuras labiales y a formar como heridas que son difíciles de curar. El segundo tip y es súper, súper importante es, siempre tengan a la mano la cera de ortodoncia. La cera de ortodoncia les va a servir del inicio al fin. Resulta que cuando tenemos alguna heridita, alguna llaguita, algún rasponcito y no nos ponemos la cera, esa herida suele más grande porque el bracket se sigue enterrando ahí, no permite la cicatrización. Apenas ustedes sientan que la mucosa se empieza a poner como maltratada, ustedes pónganse su cera de ortodoncia y esto va a hacer que cicatricen súper rápido. Tengan siempre a la mano su cera de ortodoncia, o sea, díganle a su ortodoncista que les dé más cera de ortodoncia para que ustedes no vayan a sufrir en algún momento del mes de ausencia de la cera de ortodoncia. El tercer tip y es súper importante es, tengan su equipo de higiene oral completo y en buen estado. Recuerden que los implementos de higiene oral hay que estarlos cambiando para que funcionen adecuadamente, no nos dañen ni encías ni dientes, ni por supuesto algún bracket o aparatología. Entonces, todo el kit bien, bien lindo, bien organizadito y en buen estado y además de esto, consíganse cosas que les faciliten la vida. Consíganse el irrigador oral, consíganse la cera dental eléctrica o la cera de ortodoncia, una crema para cuidado de encías o para cuidado de caries o para que no se les manchen los gelastides, para lo que ustedes necesiten, su ortodoncista les indicará cuál es, pero tengan todo para que su ortodoncia sea más fácil y además tengan también su kit higiene oral porque necesitan llevarlo a muchas partes, entonces mantengan su kitsito viajero para que lo puedan llevar. El cuarto tip es busquen opciones de dieta blanda, o sea, cuando ustedes tienen tratamiento de ortodoncia hay un millón de opciones, hay recetas en Pinterest, hay recetas en Google, hay recetas por todas partes, hay videos de YouTube y ustedes tienen muchísimas opciones de dieta blanda, tengan opciones de dieta blanda para que no sufran porque comer es un placer, no hay derecho que les toque quitarse alimentos que a ustedes les guste, ese mismo alimento lo pueden consumir de otra manera y disfrutar el mismo sabor, entonces tengan muchas opciones de dieta blanda, en estos días me escribí una paciente que llevaba como un mes comiendo gelatina, la gelatina es rica, pero después de un mes nadie quiere seguir comiendo gelatina y hay millones de opciones, entonces ustedes pueden comer cereal, lo remojan bien para que no esté crocante, ustedes pueden comer carne, hacen carne molida, o sea, hay muchísimas opciones, pero búsquenlas y ténganlas a la mano y no se limiten solamente a lo que ustedes conocen, si no, aprovechen que en este momento tenemos el boom de toda la era digital donde podemos conseguir muchísima información. Quinto, no sufran dolor, si ustedes salieron del control y tienen dolor, ustedes pueden tener siempre a la mano acetaminofén o paracetamol, se toman 500 miligramos cada 6 a 8 horas, dependiendo de lo que vayan a tomar o lo que les haya recomendado su odontólogo, pero no sufran dolor, tómense su medicamento, pásenla bien, coman blandito y de esta manera van a mejorar muchísimo la sintomatología. El sexto, para que sus encías no se vayan a inflamar, tienen que ir a su limpieza con el odontólogo para que les hagan un ultrasonido y una profilaxis o un profillet cada 3 a 4 meses, recuerden que la aparatología hace más difícil el aseo y por lo tanto hay más posibilidad de que se nos vaya acumulando placa y que se nos formen cálculos, entonces no esperen a que el ortodoncista los mande a la periodoncista o a que el ortodoncista les tenga que suspender fuerzas por la inflamación tan grande que tienen o a que la encía ya haya crecido tanto que luego toque hacer una cirugía, vayan a sus controles de limpieza oral, así su ortodoncista no se los envíe, háganselos para que no tengan problemas de encía. El séptimo tip que es muy importante es, lleven a todas partes su kit de higiene oral portátil, ¿por qué? Porque ustedes después de comer se van a sentir muy incómodos, se sienten comida y tienen que seguir conversando con alguien, entonces cárguenlo a todas partes, inclusive hay irrigadores orales portátiles que ustedes pueden también llevar en un viaje o llevar alguna reunión especial donde ustedes sepan que necesitan quedar perfectos para luego poder seguir hablando o exponiendo algo, teniendo alguna charla o algo, entonces lleven a todas partes su kit de higiene oral. Un tip que es muy chévere, que es el tip número 8, que de pronto no todos los ortodoncistas lo hacen, pero a mí me gusta hacerlo y me gusta recomendárselo a los pacientes, es siempre que vayan a su control de ortodoncia, pídanle a su ortodoncista o al auxiliar que después de desactivarlos, o sea después de quitarle los alambres, los deje ir a cepillarse, a pasarse la seda dental y a echarse una enjuagadita bien con un enjuague bucal bien rico, ¿por qué? Porque esto es absolutamente placentero y se los digo yo, que he tenido braques varias veces, yo me quitaba todo antes de mi control para que pudiera hacerme un súper aseo y ahí si me activaran y realmente uno siente el alivio, la ansiedad se descongestiona, se siente uno limpio con ganas de reírse, de hablar y de todo, entonces pídanle a su ortodoncista que les haga este enorme favor. Como noveno tip, y también es muy importante, es cuando les pongan las gomas, los elásticos intermaxilares, tómense una foto antes de irse del consultorio o pídanle al auxiliar a la ortodoncista que les tome la foto y se las envíe, ¿por qué? porque ustedes salen, se quitan los elásticos y luego se les olvida cómo ponérselos y los elásticos son muy muy importantes, pero así como es importante que se los pongan, es muchísimo más importante que se los pongan bien, entonces tómense una foto de dónde a dónde van los elásticos. Y como décimo tip y tal vez este es de los más importantes, es disfrútense el proceso, recuerden que esto es un proceso, o sea ustedes van a estar un tiempo de su vida con ortodoncia, es un tiempo cortico, un año, dos años, tres años, falta mucho, entonces disfrútenlo, no sufran, no dejen de sonreír en la foto, no dejen de ir a sitios, no dejen de vestirse chévere, o sea disfruten el proceso, siéntanse lindos, porque lo que ustedes sientan es lo que ustedes van a irradiar, entonces disfruten el proceso, ríanse de ustedes mismos, pásenla bien y piensen que este es un proceso para quedar todavía mejor, van a estar bellísimos luego de la ortodoncia, entonces recuerden compartir este vídeo que es súper súper importante, suscríbanse y sobre todo vayan a todas las redes, me encuentran como ortodoncia mvm y síganme para que no se pierdan ninguno de estos tips, los quiero un montón, nos vemos el próximo jueves, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.